El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana consideró que es una acción individual del Departamento de Libre Acceso a la Información el no entregar el listado de la nómina de ese hemiciclo al periódico El Caribe, mientras que el diputado oficialista Nelson Guillén entiende que se debe esperar que un tribunal decida si la Cámara Baja debe publicar la lista de sus empleados o no. No creo que aquí haya absolutamente nada que ocultar, absolutamente nada. La Cámara de Diputados nos manejamos con un set de informadores públicos que están siempre muy pendientes a todos los detalles. El problema es esperar que la justicia decida si él está actuando correctamente o no. Ya hay un precedente y la Cámara cumplió con la decisión que en materia de los asesores dictó el Tribunal Constitucional. Entonces, esperemos que el Poder Judicial decida. El periódico El Caribe solicitó hace más de un año la nómina de la Cámara de Diputados, pero el presidente del hemiciclo la niega, alegando que es de seguridad nacional.